Muy buenas a todos, ya tenemos nuestro arco preparado, vale, a nivel 7, pero bueno, hemos conseguido ya para nivel 8, así que venga, vamos a subirlo y a pasarle los hechizos, venimos aquí, nivel 7, núcleo de aumento, vale, arco nivel 7, arco nivel 8 y tenemos aquí nuestro arco tier 8 al 100%, así que venga, le vamos a combinar, me aseguro otra vez, no me fío ni de mí, sí, combinar, pues venga, ya lo tenemos, aceptamos, ya vamos a pasarle los hechizos del otro arco, primero quita el glifo siempre, vale, este aquí, quita el glifo, vamos a quitarle todas las gemas, dentro de poco le quiero quitar esta de crítico ya, y meterle otra de velocidad, pues venga, a ver, que no la caguemos, primero, arco, de 100%, luego, el arco de los hechizos que le queremos pasar, y nos quedaría arco de 100% con los hechizos, correcto, nos pide núcleo de materia y núcleo de alma, venimos aquí, los núcleos, los núcleos, de materia, no sé ni cuáles son, uno de estos tiene que ser, los de alma, sí que sé cuáles son, que son estos, los de materia, ¿dónde están? aquí, coi, pues bueno, pues ya lo tendríamos, aseguramos, nivel 100, he estado con 68.042 daños, me parece que había dicho, vamos a ver cuánto subimos, lo vuelvo a remirar y remirar y remirar, vale, combinar, me lo miro otra vez, no me pido, eh, 100%, vale, y los hechizo, ahí está, combinar, aquí lo tenemos ya, oh, qué bonito, ya sé que es igual, pero es muy bonito, no, venga, le metemos la gema, dentro de poco se viene el crafteo de 400% de daño, por eso no tengo prisa, pues bueno, como nos hemos quedado, a ver, vamos para acá, y a nuestro rincón de pensar, bueno, si me pongo el arco, yo tendría algo más de daño, ¿no? y si lo subimos de tier, ahora sí, no ha subido nada, no puede ser, no ha subido nada, de nada, mira, ya subiría unos 400, pero es que no ha subido nada, ha subido cero, no puede ser, o sea, me han subido 6-7 daños, venga ya, hombre, vale, no puede ser, o tenía muy pocas décimas, vale, pues entonces el otro queda 99 casi al máximo, vamos, ya lo digo yo, claro, el otro era, es que 19-900, claro, es que no ha llegado ni a 20, ha subido unas milésimas, pues vaya, pues para eso me mató yo buscando un arco, madre mía, mi arma, o bueno, ya sabéis, no ha subido casi nada, ya sabéis, ya sabéis, ¿no? bueno,